Es increíble lo que sucede con nuestras leyes, sorpréndase, la discoteca Manutara se salvó una vez más de ser clausurada, porque en este local se invitó a un evento que no tenía autorización. Hasta el local, que se ubica frente al Parque Libertad de Expresión de Humacoyo, llegaron el gobernador de Arequipa, representantes del Ministerio Público y la Municipalidad Provincial, ellos resguardados por un contingente de serenos y policías. Hoy día hay un evento, no tiene autorización, por eso estamos viniendo a suspender el evento, con el apoyo también del gobernador. En este caso es por autorización, por no contar, para los espectáculos públicos no deportivos, que se aplica la ordenanza 722. No tienen ellos ninguna autorización para este evento, que lo han colocado en distintos medios, un Facebook, un Internet, y eso creo que es un acto público, y por ello que estamos aquí participando con la policía, debe estar en estos instantes el fiscal, para que esto se cierre como prevención, no vamos a permitir que se lleve a cabo ningún espectáculo. ¿Qué sucedió esta vez? A pesar que el local fue clausurado el viernes pasado, los propietarios volvieron a abrir el bar, y a lo grande, invitando a otro evento que fue publicitado por su Facebook, una batalla de DJs, que según refiere la invitación, iniciaría a las 10.30 de la mañana. Ante esta alerta, las autoridades municipales llegaron a impedir la ejecución del evento. Los abogados del Manutara desconocieron la veracidad de la información del Facebook, aunque también pusieron la excusa al afirmar que el evento es privado y no requiere autorización. Llevan ya mucho a la degeneración en lo que se ha podido apreciar en otras oportunidades. Siendo el local yo puedo utilizarlo para hacer un evento privado, si se hace un evento es una fiesta privada, esto se invita a determinadas personas y así no es a todo el público. Pero al usar una red social no lo hace público. No lo hace público. Y en el colmo, el abogado del bar exigió que se respeten las leyes y no se vulneren los derechos de ese local de diversión. De momento a mí me parece una acción completamente ilegal, no arreglada la ley. Los señores creo que tienen tanto conocimiento como yo de la ley. Ya saben a qué se atienen, si uno se intromete en lo que es el tema de licencias que está discutiéndose en el Poder Judicial. Eso ha sido demandado ya en el mes de mayo. Respondió de esta manera, defendiéndose de las autoridades, pero le cambió la cara cuando le preguntamos si tenía licencia de funcionamiento y si ellos también cumplían las leyes. ¿Qué licencia tiene Manuta la discurso? No se va a discutir ese tema, eso está como le digo, eso se está discutiendo en el Poder Judicial. No se va a discutir ese tema y algún otro tema relativo a la intervención de hoy día. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Quién vulnera las leyes? ¿Quién posada en ese problema legal ustedes tratando de ver el tema de licencias? Tampoco se va a responder esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Y solo teniendo como prueba la invitación al evento, que aún sigue colgada en Facebook, una red social con millones de visitantes, el fiscal solo exhortó, sin permitir, la clausura del local. Se ha procedido a hacer la exhortación correspondiente, desde en el sentido de que si este evento no se va a realizar, en buena hora porque no tienen la licencia para ello. Pero de ser el caso que el evento se realice, inmediatamente será constatado por parte de la autoridad municipal y policial y se nos dará cuenta a la fiscalía para que nosotros ya actuemos la denuncia penal correspondiente por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Los propietarios de este local han sido muy bien asesorados, haciendo historia. El Manutara ha sido cerrado en más de 10 oportunidades, acogido en acciones de amparo. En mayo, luego de tres años y medio de un largo proceso, el Poder Judicial ordenó la clausura definitiva del VAR. En ese entonces, un triunfo del municipio provincial, pero al día siguiente, los dueños del establecimiento abrieron sus puertas, amparados en otro recurso legal denominado Revisión Judicial del Procedimiento. Lamentablemente, las leyes los amparan y eso es lo que se debe tratar de corregir. En algún momento ha habido compromiso con el Poder Judicial para ver cómo poder mejorar las disposiciones, la normatividad y las leyes para poder agilizar, viabilizar y poder cancelar totalmente las licencias. Aunque parezca imposible, la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en su artículo 23, permite que ante la sola admisión de una medida de este tipo, se suspenda automáticamente cualquier procedimiento de clausura hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento final. Por eso, hoy, una vez más, continúa funcionando el VAR. Es un problema. A las finales, las leyes son contradictorias para poder llevar a cabo bien nuestro desempeñar, bien nuestras funciones, ¿no? Es una ironía. Realmente tienen que cambiar las leyes para poder desempeñar y lograr efectivamente las clausuras, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando un recurso legal impide clausurar un local? Pues, como vimos, nada. Solo seguir impidiendo que cometan otras irregularidades, como realizar un evento sin autorización. Y aunque los abogados del Manutara dijeron que no había ningún evento, sus redes sociales seguían invitando a los jóvenes a ir al local hasta horas de la tarde. Este local genera una serie de problemas, de actos inmorales, y más aún, atenta contra la tranquilidad, contra la paz social de los vecinos. Y eso no lo vamos a permitir. Y esperemos que aquí haya una mano dura por parte de la municipalidad provincial. Y así, se cierra un capítulo más de un local donde se vende bebidas alcohólicas a jóvenes durante todo el día. Y como cuentan los vecinos, por las tardes y noches, viven atemorizados e indignados de ver los escándalos que protagonizan los clientes del bar.